El precandidato a diputado, Carlos Salón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acercarte y feliz día. Bueno, muchas gracias. Gracias realmente por el saludo también. Un gusto estar comunicado. Saludo a Delfina también. Y a todos los oyentes, es un día muy especial. Emociones encontradas, lo decía yo. Obviamente el humor no es el mejor, el estado anímico no es el mejor, pero el compromiso sí, tiene que estar para adelante. Yo soy muy optimista desde siempre, obviamente, incluso por mi profesión, por mi forma de ser. Peleo siempre por la vida y peleo siempre por mejorar. Así que en esto estamos muy comprometidos con Leandro. Estamos además muy esperanzados y estamos recibiendo noticias que son optimistas, que hablan bien de la participación hacia el sector que nosotros estamos de alguna manera llevando adelante con una oferta para la provincia y para las ciudades. En este caso, con Roy aquí en Resistencia, con Leandro en la provincia. Así que por ahí un poco lo que nos afecta un poco a los que estamos muy comprometidos con la política es la participación en un porcentaje inferior al esperado y al deseado. Pero como decía yo en otro medio, entiendo del humor, entiendo del hartazgo y entiendo la situación. Pero no hay mejor forma de cambiar lo que creemos que está mal a lo que criticamos fuertemente involucrándonos. Y una de las formas donde nos igualamos todos los ciudadanos es justamente en la urna, donde todos somos iguales y donde podemos usar la herramienta de cambiar lo que creemos que está mal. Los primeros números, entonces, optimistas. Optimistas, nos dan una fuerza importante. De hecho, son los primeros. Como te decía, lamento mucho todo este carnaval de presentaciones de candidatos y colectoras y demás, que ha confundido mucho a la ciudadanía. No obstante eso, digo, vamos a tener resultados menores más, por lo menos para que haya una tendencia. No va a ser rápido, sino que va a haber mucha lentitud en los mismos. Pero, bueno, estamos recibiendo las primeras mesas. Yo tengo algunas mesas testigos en la ciudad de Resistencia, que ya apuntan de alguna manera a que va a ser un buen resultado para nosotros y, bueno, esperemos ya definitivamente ponernos en campaña para lograr la gobernación el 17 de septiembre y asumir el 10 de diciembre con Leandro Herdero en la provincia. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada del día de hoy? ¿Tuvo la oportunidad de recorrer a las escuelas? Hubo situaciones que pasan en casi todas las elecciones. Hoy parecería que hubo un poco más de que hacían desaparecer. La boleta muestra particularmente una suerte de muchas coincidencias. Nuestra boleta desaparecía en casi todas las mesas de las escuelas, así que teníamos que estar reponiendo y controlando. Felizmente la sociedad que iba a votar y se encontraba que no estaba la nuestra rápidamente hacía la denuncia y entonces podíamos actuar en consecuencia. Esto no está bien, algunos lo toman como una cosa natural. Yo creo que no, estas agachadas hacen mucho daño. La politiquería barata no es un buen ejercicio y no nos eleva como sociedad. Pero bueno, al margen de esta situación, estamos contentos con que por lo menos no haya habido situaciones de violencia ni registro de alteraciones al orden de esta elección. ¿Con la familia pudo disfrutar también? Fugazmente he pasado a saludar a mis hijos, a los nietos. He estado unos instantes con ellos, pero ellos también comprenden de que era un día muy especial. Saben que abrazo pasionalmente a la política y bueno, entienden que por lo menos hoy es un día que tenía que dedicarle más tiempo a este acto eleccionario. Seguramente mañana o pasado podremos estar más juntos y disfrutando en familia.